¡Vámonos de campana, campana! ¿A dónde más? ¡En el Gucci MAD de la jaula! ¡En combate global! Y aquí anda pasando el patrón, como diciendo, a ver qué tal narran, ¿eh? ¡Y por lo pronto tenga! ¡Le pegaron a la Tiny! ¡Me la mandaron a la lona! ¡La está trabajando! ¡Rancho termina por levantarla! ¡Amarrándola justamente! ¡Cuénteme! Vemos que está tratando de sacar una barra de brazo. Desde la guardia la conectó muy bien con esa derecha y la mexicana resintió, sin embargo, la pelea se fue a ras de lona, donde a la mexicana le gusta estar, pero le tienen trabado el brazo. Desde aquí podemos ver que está tratando de separar las caderas para estirar ese brazo y terminar el combate con una barra de brazo. La mexicana tiene que tener mucho cuidado porque los cuerpos ahora están secos. Y creo que la oxigenación empieza a acelerarse, de tal manera que la inversión en el estado físico va a ser importante. Está levantándose prácticamente, ve dónde tiene el cuello, la cabeza y el hombro para tratar de soltar en esa zona. Amarradas prácticamente de los brazos, se está poniendo bueno esto. Dramático, sorpresivo y desconcertante. Comienza para la mexicana que no se esperaba estar en estas circunstancias tan rápidamente y de la forma que llega a la lona. Bueno, vamos a ver cómo se recupera psicológicamente y deja que esos nervios empiecen a salir un poco del cuerpo para ver cómo le da la vuelta al asunto porque en el momento y hasta el momento los jueces están viendo una clara dominante. Bueno, al menos con la caída. Ahí te doy la razón, Lindsay. Recuerden que la temporada pasada, en 2022, la Tiny nos demostró que tiene poder, tiene fuerza, tiene pegada, tiene velocidad. Pero yo creo que me la acaban de sorprender. Ahora empieza a trabajar y vean nada más. Termina por agarrarla. Sí, la Montana estaba cerca, pero termina por ser ejecutando de esta manera y atrapándola con este amarre. Justamente en la cabeza empiezan los rodillazos. Tuvo tiempo de recuperarse y ahora está en el territorio que le gusta a la mexicana. Está tratando de encajar esa guillotina y la está llevando contra la cerca. Como bien había dicho, Carlos, la mexicana tenía que atravesar esa distancia y se encontró con los brazos largos, como bien lo habías dicho, de la norteamericana, que ya ahí vemos que está tratando de sacar la cabeza de esa guillotina encajada que al parecer no presenta peligro para la norteamericana si se mantiene la pelea así como está. No, pero sí demuestra cierto dominio de la mexicana que le ha podido dar la vuelta hasta el momento y ahora es ella la que está dictando las directrices. Creo que tendría que hacer más para buscar la vuelta. Entró bonita esa derecha. ¿A qué me refiero? La caída por golpe creo que sí a los jueces les va a dejar tantito arriba en la valoración de lo que va de la contienda justamente a Jaracho a la de color negro en su vestimenta. Rebota ligeramente a la mexicana que tiene plantada la zurda y vuelve a regresar de esa guardia. Busca de manera lateral. Es cierto, bien lo decía Pedro también. Intentó clavar la guillotina, no pudo. Atacó con las piernas también. Se empieza a sacar a la distancia. Yo pensé que sí me la iban a clavar a la mexicana en algún momento a mandar a la luna por su atrevimiento, pero no que pensé que fuera a ser tan temprano. Ahora necesita sacar este cándicap en contra. Vuelve a mentarla. Como que las piernas le están temblando ligeramente porque atacó, chocó y terminó por irse otra vez a la luna. No por caída. Me parece que se está viviendo el nervio. ¡Estamos nerviosos todos! Tani tiene la necesidad de acortar esa distancia porque es mucho más grande, Kaila, en este momento. Entonces, eso de tratar de entrar con el jab y acortar esa distancia y moverle quizás el equilibrio un poco a la estadounidense. Ahí vemos al estadounidense que muy bien intentó, defendió el intento de derribo con los antebrazos sobre el trapecio del suponente para que no llegara. Y mira, ahora sorprende ella tratando de hacer un derribo a una luchadora olímpica. Y en este caso la mexicana, que está contra la cuerda, está haciendo muy bien, abriendo el compás muy bien, sacando las caderas hacia los lados para evitar irse a la luna. El rodillazo que entra, proyectándolo justamente por Kaila. Y vemos justamente a Dani recargada en la reja. La levantan con Opel. Cuidado, aquí es donde mejor puede evolucionar justamente la norteamericana. Y la Tiny Mexa amarrada, queriendo evidentemente generar poco espacio de trabajo y de lucha. Se da su respiro. Creo que por algún momento Daniela sabe que su striking es bueno. Y vuelve a atacar. Saca la mano y empieza a ejecutar de tal manera. Agarrándola prácticamente de la cara Kaila para que voltearla y ponerla en una posición incómoda. Vean cómo termina por abrazarse. Entra con codazo y durísimo, de verdad. Pero termina por soportarlo la mexicana. La gente expectante. ¡Aja! Entra un codazo bonito, sabroso. Pero se desató de esa zona patada larga. Me parece que si vuelven a caer en este tono de contienda, puede favorecerle a la mexicana. Les voy a decir por qué se recupera más rápido. Pero faltando 17 segundos, a mí me parece que lo mejor que le puede pasar es acabar este primer asalto y empezar de nuevo el segundo round. Porque este primer round para mí la mexicana lo perdió. Puede ser, puede ser. Vamos a ver qué dicen los jueces. La caída puede haber significado mucho por lo pronto. Ataque frontal. Va a sonar la campana. ¡Ya suena! Continuamos otra vez en combate global que está verdaderamente sabroso. Y se sacan más dos golpes con la caída. No hay golpe. Es que no hay golpe de por medio. Ella lanza el golpe la mexicana y se va hacia atrás porque no logra impactar a la norteamericana. No hay golpe de por medio. Una falta de equilibrio. Una falta de equilibrio. Lo dice, me fui en banda. Sonó, sí, justamente la campana. Aquí está ya el segundo episodio italiano-español o en inglés. Estamos con ustedes a través de combate global. Soltando patadas. Interesante la propuesta de los jueces. Vamos a ver cómo lo calificaron. Vean los jueces también como diciendo, ah, qué rico, pensamos que había sido golpe. No fue tal. Ataca otra vez la mexicana yéndose justamente con ese combate en reversa. Ya que me quiero referir que está queriendo buscar el contragolpeo. Entra, pica y sale con un pasito para atrás para meterla en esa zona. Es válido. Es un striker. Quiere buscar esa distancia. Ataca lenta la norteamericana por algunos momentos. Anunció desde ayer que iba a patear. Así que, ¿cómo la ven? Está tirando el 1-2 bien recto. Y mira, es un punto a favor de la mexicana el hecho de que no la hayan conectado. Aunque sí vemos que le están dando el asalto a la norteamericana porque sí parecía desde el ángulo donde estábamos nosotros que la habían conectado. Kaila. No, y fue superior. Fue superior. Yo no sé. Yo en el golpe no la veo superior. No, no, no. No solamente en el golpe. Hubo momentos donde tuvo dominio de ese primer asalto. Pienso lo otro. A ver, aperto el coperto, señores. Ahí vemos. Eso es lo que vienen los jueces. 10-9 y la mexicana le toca remar contra corriente. Los jueces que digan lo que quieran. Yo vi otra cosa. Pero bueno, esos son los jueces. En fin, ataca justamente Kaila, mandando patadas. Y la mexicana lo que sí es que necesita actividad. Termina para amarrarla. Ahora sí va buscándole la pierna. A querer trabajar en la lucha que es donde justamente domina. Andiamo, andiamo. Lo que estamos diciendo, Lindsay, es que sí, si no hubo golpeo en la cara de la mexicana. ¿Estás de acuerdo o no con los jueces, Pedro? No, yo estoy de acuerdo con los jueces, claro. Ah, tú sí, yo también. A pesar de que no hubo el golpe certero, me parece que hizo más Kaila. Siento que Kaila estaba proponiendo más. Tiene que tener cuidado con esa rodilla, no se vaya la cara. Pero hasta ahora tiene muy buena posición. Y termina por agarrarle una especie de crucifijo. Madre mía, cuidado. Si esa pierna entra debajo de la muñeca, si la pierna izquierda de la norteamericana entra dentro de la muñeca de la mexicana, puede caer en una posición de crucifijo. Aunque ahora la mexicana... La puede tener ahí en un choque, ¿no? No, ya vas a ver. Le está dando la espalda. Al romper la posición, puede encajar justamente. Ah, qué momento complicado para la mexicana. Híjole. Sí, se puede montar ahora la norteamericana y empezar a dar el ground and pound y castigar. El ground and pound, así es. Si fueras el entrenador de Daniela, ¿qué le dirías en ese momento? ¿Qué estaría buscando la mexicana? Pues ahora tiene una guillotina, pero ya pasó la guardia. O sea, debe dejarle sus brazos porque se va a cansar. Ahí no tiene ningún sometimiento. Simplemente tiene que soltar los brazos y tratar de defender y crear espacio para salirse de esa posición. Ahí no va a lograr ningún... Ahí únicamente está defendiendo. Sí, definitivo. Empieza a soltar Kaila, Racho, la mano para tratar de atacar. Te escucho, Lindsay. Pero me pregunto si la apreciación de los jueces es de que no está haciendo nada o que por lo menos está haciendo más. Yo creo que en este momento, en este episodio, Kaila ha dicho más. Ha hecho más. Perfecto. Está trabajando mucho mejor. Está buscando tener una progresión justamente a nivel de la lona. En este, en el pasado, nos fuimos en la pinta con todos. Aquí la pelea está buena también en esta parte de la jaula. Bueno, para eso estamos, para opinar lo que pensamos. Es correcto, es correcto. ¿O cómo? Ya ha perdido el primero en apreciación de los jueces. Y el segundo, pues también lo está perdiendo. Que se pongan de pie, que intercambien. Quiero ver ahí entonces unos cuantos golpes. A ver si de repente le damos algo distinto a los jueces. La mexicana está intentando una llave de rodilla que está difícil porque la americana muy bien está defendiendo, poniendo todo el peso en ese... Y sabes que... Ahora dándole la espalda. Creo que en la recuperación después del pesaje, sí tiene más tonelaje. Ataca justamente la mexicana. Se defiende. Termina por meter en dos, tres ocasiones. Le manda justamente ese golpe de martillo. Amarrada así. Gente, cuénteme. ¿Ya tenemos el open score? Ah, no, ya lo vimos ya. ¿Quiere otro? ¿Quiere otro? ¿Quiere allá otro? Del minuto 3. Le van a cobrar overtime los jueces. Lo van a cobrar overtime. Tiempo extra. Patadas abajo. Esas sí son permitidas. Se puede levantar la mexicana. No está pasando nada. Ahí está el momento en que el referee está pidiendo actividad. Y ahora sí le da oportunidad de levantar. Ah, me escuchó el referee. ¿Viste? Yo sabía. Pónganse de mí a intercambio, muchachos. Escuchamos acción en la pala de Complata Cobral. Como lo que nos está prometiendo el combate estelar. Ovidio Jorge contra George Medina. ¡Vaya tirotototel! Que viene a continuación nuestro main event. Don Demas en combate global. La cuenta regresiva justamente en 27. Ataca con patada. Las anuncia demasiado. Entraba con ópera. Se agacha ligeramente la mexicana. ¡Ándata! Que vuelve a atacar con guardia cambiada. De repente es derecha. De repente es zurda. ¡Peter! 15 segundos en el reloj. Ya se está acabando el segundo asalto. Pero cualquier cosa puede pasar. La combina muy bien con un 2-2. Unos ganchitos cortos que llegan a la mandíbula de la mexicana. Y esto va para el tercer asalto. Veamos a las esquinas qué es lo que le aconsejan a cada quien. Yo siento que la pelea va muy cerrada. Pero a favor de Kyla en mi opinión. Me parece que los dos primeros rounds se los ha llevado Kyla. Tenemos la repetición queriendo meter justamente ese sometimiento a nivel de la lona. Se separa perfecto. Mucha fuerza por parte de Kyla. Y escuchamos un poco. Usa tus codos, le dice. Usa tus codos. Es lo que le está pidiendo a la esquina de la norteamericana. Que use los codos más, ¿no? Y que aproveche sus posibilidades. Ha llegado a un nivel que se merece. Y tiene que empezar a trabajar en las áreas que le falta trabajar. Como es el contraataque y el golpeo. Pero ahí la vemos de frente como buena mexicana. Eso es lo que tiene que hacer Pedro, Linchi. Amigos que nos ven a través del combate global. Esa combinación estuvo buena. Mandó justamente a la izquierda primero. Levantó con la derecha y me parece que lo hizo atinadamente. Pero tiene que insistir y tiene que tomar un riesgo. Al tomar el riesgo se tiene que meter en zona de ataque. No está sucediendo. Está perdiendo. ¿O qué hay? Cuénteme. Te traigo las tarjetas. El Open Scoring. El Open Coperto. Aquí está. Sí, no hay dudas. 20-18. Los tres jueces ven ganar a Kyla hasta el momento. Por lo que el nocado de la sumisión es lo único que le sirve a la mexicana. Mientras que Kyla manteniendo la distancia puede resolver este asunto. Y este arroz ya se coció. Creo que no va a ser sumisión. Le ha costado muchísimo trabajo a nivel de lona. Y en el striking la veo lejos. No se mete. La patada larga por parte justamente de Kyla Horacho. Vean nada más como se lanza. Pivotea bien. Lo hace bastante bien. Le lanza el largo brazo. Y entonces rompe el flanco de ataque. Y se anticipa ligeramente a la mexicana. Que está queriendo encontrar una llavecita. Pero no. No encuentra esa ventana. No encuentra esa puerta. Ataca. Ahora sí. Le envuelve. Un golpe justamente a la derecha. Largo, embolado. Porque está plantada de zurda. Pero le cuesta trabajo. No tiene esa potencia. Ni esa contundencia. Marcha como en pasitos de robot para tratar de encontrar un flanco. Pero no lo logra. No lo logra. Ni tiene la rapidez tampoco. Me parece que... No, no la tiene. Si la tiene, no la ha demostrado. ¿No? Porque en otras ocasiones le hemos visto mucha actividad a la hora de moverse a los lados. Hoy está pasmada. Pero hoy está como lenta. Como que le pesara el cuerpo. Pasmada. Sí. No logra meterse al 100%. Le ganó ya el centro del enlonado. Lo cual es una buena clave. Tú tienes que tener ese atrevimiento de quedarte en el centro. Pero vea nada más. Pasito lateral. Y se hace un lado. Ahí está bonito. Open. Y después de la lateral, por parte de Geracho, de Kaila. Uy, Kaila sí está conectando muy bien a la mexicana. Pero la mexicana no se deja y está ahí para decir, ¿sabes qué? Voy a pelear contigo hasta el final y para esto vengo. Pero como bien lo habíamos dicho, 4 y 0 apenas está comenzando la carrera. Tiene mucho potencial y está enfrente a una norteamericana que es muy bien preparada. Se nota que a pesar de que se ve lenta en su golpeo, es muy acertada y muy pesado el golpeo. Y la mexicana lo está resintiendo. Uy, a la hora de combinar también con las patadas, me parece que tiene una estrategia muy clara que la ha llevado a cabo a la perfección y que hasta el momento, desafortunadamente, Daniela no ha podido descifrar cómo sacarla de esa estrategia que había ella planificado para este combate. No, no. ¿Sabes qué creo? Que más bien son las herramientas. No tiene la contundencia en la pegada. No tiene la solidez en la fuerza para hacer un levantamiento y un takedown. Y eso, evidentemente, le está costando el combate a la mexicana. Ahí está la Tiny Mexa metiendo. Y a continuación el Main Event tiene a Ovidio Borges enfrentando a Georgie Medina. Duelo Estelar. ¿Dónde vamos? A través de combate global. Ya viene, ya viene, ya viene. Y por lo pronto, soltando piernas de manera lateral, rebota la mexicana y no parece tener urgencia. Parece que ella dice claramente que con lo que pueda va a tratar de contener. No quiere llevarse una sumisión, no quiere llevarse la derrota, menos por knockout. Pero bueno, parece que la negociación ya está más que marcada. Pedro, no le veo herramientas a la Nacional. Un minuto treinta y dos segundos para que se acabe la contienda. Y un knockout es lo que necesita la mexicana Claudia en este caso para llevarse la victoria. Así lo veo yo. O un sometimiento o algo contundente que la ponga a ella a favor en la tarjeta de los jueces. Mientras tanto, la norteamericana sigue sacando el mejor partido de la pelea. Y vemos que sus combinaciones, una y otra vez, sin cansarse, conectan y usa los codos, como muy bien lo dice la esquina, en la cara de la mexicana. Intenta otra vez, rebota ligeramente hacia atrás. El último minuto que le queda de vida, al menos en el asunto de las artes marciales vixtas, porque la derrota la tiene plantada. Hace poco la mexicana sale rechazada. Creo que la norteamericana la tiene tomada a la medida, patada otra vez lateral, bien cubierta, pero no deja de ejecutar combatividad. Ataca abajo con patada barredora y después lanza lo que puede la mexicana. Lanzó justamente la izquierda, pero se quedó parada. Lanzas la izquierda, metes la derecha o lanzas la izquierda, haces algún movimiento. Se quedó parada esperando la respuesta, justamente. A tal punto que le da a Kyla la oportunidad no solamente de tirar golpes a la distancia, sino meterse y hasta ponerle un upper. Como decimos en mi pueblo, recetarle un upper. Es mi pueblo, llévatela tranquila, porque la verdad la está dominando. Ataca otra vez, entra la mexicana. Apresuró en los últimos segundos. Entra Kyla, intenta, puede meterse el suelo al ataque. Manda a la derecha, pero no la pega. Manda ahora Kyla. Termina por meter a la izquierda. Rechazada en estos momentos después de la combinación. Este escopote se abrió. Entró sabroso. Entró izquierda y derecha. Manda patada. Manda a la mexicana. Vuelve entrar Kyla de manera lateral. Intenta otra vez levantarla. Va para abajo. Sonó la campana. Nos entregaron. Una bonita contienda en la última parte. Pero esto está escrito. Está escrito con el nombre de Kyla. Racho se ha llevado la victoria. Después de tres asaltos de mucha más acción. After three rounds of much more action. Los jueces están todos de acuerdo. The judges are all in agreement. Para la ganadora por decisión unánime. The winner by unanimous decision. Kyla Racho. Racho. Vamos a ver. Tomando el ritmo. Generando la primera opción. Justamente Johan se quedó en el centro. Justamente el enonado. Patada y se le fue con todo. Y de inmediato a tratar de recuperarlo. Se agarró de la reja y eso no puede ser. Y de inmediato. Vean a Rodríguez con mucho más temple. Yawi se fue al ataque con todo. Demasiada adrenalina. Vamos a ver que termina por generar. El primer derribo se le apuntamos a Rodríguez. Que fue el que terminó por atorrarlo. Ya lo tiene. Lo tiene en gran apago. Y le está soltando todo. Está también con velocidad. Terminó por encajarlo. ¿Quién le recomienda, Pipite? Pues ahora lo tiene en la montada muy bien. Y está tratando de buscar, yo creo, un triángulo de brazo. Porque está... Este... ¿Qué te puedo decir? Aquí vemos lo que bien dice. Es un derroche de adrenalina total por parte del influencer. En este caso, Yawi. Y está pagando las consecuencias contra un peleador más experimentado. Más calmado. Más controlado. Que lo tiene en la montada. Y se está tomando su tiempo para hacer el ground and pound. Le está regalando los brazos para barra de brazo. Pero él no quiere. Él quiere terminarlo. Yo siento con un golpeo. Una sumisión. Sí, sí, sí. Suelta lo que tiene. Yawi acostado ahí. Tratando de defenderse. Una posición muy difícil de defender, Gabriel. Muy difícil. Es lo que iba a decir. La verdad es que mi respeto es para Yawi. Pero ahí el Jiu Jitsu es un factor fundamental en las artes marciales mixtas. Para saber salir de la montada. Claro. Mejor que nadie los abraza. Mira, le regala el brazo. Porque es... Y quiero decir que... Ahí lo tiene. Terminó por soltarse. Qué corazón. Y está haciendo lo correcto. Está haciendo lo correcto para escaparse. Y ese brazo tiene... Y ese brazo puede ser. Eh, está cansado ligeramente. Empieza con patadas. El colombiano se defiende bien. Le aplaudimos a Yawi. La capacidad que tuvo para soltarse. Y ahora está favorecido. Justamente porque tiene las patadas. Justamente desde abajo. No pueden ser directas al cuerpo. Lo que sí pueden hacer es tratar de someter y tener ahí a su rival. Vamos a ver si Rodríguez tiene la opción de levantarse. La patada. Ahora es el pantalón. Cuidado que puede ser un apalancamiento. Te escucho, Pedro. Este, lo intentó muy bien. Este, y el colombiano casi estuvo a punto de hacerle lo que se llama un heel hook, pero tenía la rodilla fuera del alcance y por eso pudo salir el mexicano. Recibe ahora otra vez, Yawi. No, no, no. Tiene corazón, eso sí te puedo decir. Tiene mucho. Tiene una actitud enorme. Mucha valentía. Valentía. Por no decir producto de gallina, ¿no? En este momento. Le están tundiendo. Lo están agarrando. Al golpeo. Ataca por abajo. Tiene que subir las manos, Yawi. Yawi tiene que subir las manos porque están entrando completamente frontales con el alcance que tiene Rodríguez. Y eso le pide su esquina. Contando en regresivo. ¿A qué me refiero? Que se está consumiendo todavía el tiempo, pero es demasiado de verdad. Pero mira, salió de la tormenta, ¿eh? Pero parecía que se acababa completamente. Esto habla, y qué bueno que lo dices, Gabriel, de que está ganando el episodio justamente el colombiano. Necesita emparejarlo el mexicano. Necesita ofrecer algo más. A ver, en la tarjeta lo está ganando el colombiano. Pero a los ojos de todos nosotros en este momento, el mexicano se ha ganado nuestro respeto. No, sin duda. Porque ha recibido un golpe. ¡Ay, cuidado con ese volado de derecha! Exactamente, ha recibido castigo y no ha echado para atrás. Cuidado, porque termina por trompicarse. Y es lo más importante que debe tener un peleador. Ganas de ir hacia adelante. Actitud, sin duda. Pero también debe cuidarse. Todo lo demás se puede trabajar. Sin duda. Pero creo que a mí la parte que me preocupa es que él no reciba demasiado castigo. ¡Oh, Dios mío! ¡Terminó por meterlo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Terminó por prenderlo! ¡Roséguen! ¡Ah, Dios mío! ¡Tremendo golpe! ¡Y ahora Rodríguez lo tiene! ¡Uy! ¡Terminó por darle la vuelta! ¡Qué cosa! ¡Qué espectacular! Se le hizo de noche de repente al colombiano que recibe esta derecha y llega y cae en el mat perrón azul pero le da la vuelta a la tortilla y ahí lo tiene poniéndole un Neon Belly como se llama en un side control que de ahí no lo va a dejar moverse y de ahí empieza el castigo tratándole de enlazar ese brazo derecho con su pierna para tratar un ámbar. Ahí lo monta otra vez y ahora empieza el castigo. ¡Sálte de ahí, Dawi! ¡Sálte de ahí! Este es el problema. Tiene que impulsarse con la cadera como lo está haciendo. Ya terminó por levantarse pero dio la espalda y dado que le iban a clavar una guillotina ¡Lo tiene bien amarrado! ¡Todavía lo quiere agarrar Rodríguez! ¡Está bien! ¡Uy! ¡Vámonos! Y vean la nariz justamente de Rodríguez Sangrante ¡Ya lo tiene amarrado otra vez! ¡Vamos a ver si ejecuta! ¡Por lo pronto cargarlo va a ser complicado! ¡Cuidado que le dio la vuelta y terminó por embarrarlo justamente a la reja! ¡Qué divertida la pelea! Y ahora... ¡Qué divertida la pelea! ¡Está buena la pelea! Le dice no te puedes agarrar de la reja. Tenías razón Gabriel. Va a estar divertida. ¡Está buena! ¡Está entretenida! ¡Está súper entretenida! ¡Bien salte de ahí Yahuil! ¡Estos son los golpes que me parece que no tendrá que estar recibiendo! ¡Ya, ya, ya! ¡Que se acabe este bravo! ¡Qué número otro! ¡Va a tratar de levantarlo! ¡Todavía recibe golpes laterales! ¡Es una buena pelea hasta el momento! ¡Cuidado! ¡Otra vez terminó por derribarlo! ¡Vamos! ¡Pieda arriba! ¡Sonó la campana! ¡Qué momento! ¡Por una pelea súper interesante! ¡Se dio la vuelta 20 veces! ¡Lo platicamos ahorita en el corte! ¡Qué corazón de Yahuil! ¡Qué corazón! ¡Qué corazón! ¡La mesa sí! ¡El factor ahorita del cardio va a ser importantísimo en este round! ¡Sí! ¡Que aguante! Y también, ¿sabes una cosa? El corte de peso. Creo que Yahuil cortó mucho peso y ahorita lo recuperó. Y un golpe de Yahuil ahorita, como está pesando. No, es demasiado. Ve nada más como... Oigan, ¿quieren saber cómo vieron los jueces este primer asalto tan emocionante? Por favor, Lindsey. Difícil de leer. Le están acomodando algo a Yahuil, no sé qué sea, pero se lo están acomodando. Pues es que le acomodan, ¿verdad? No sé, no sé qué sea. Si usted quiere, pásale y acomódale. A ver, así lo vieron los jueces. Vámonos con el Open Scoring que es el oficial. A mí hasta el momento me ha... ¿Verdad? Me ha robado el corazón. Estoy hasta romántica con lo de Yahuil. Sí, los tres jueces vieron que fue superior el colombiano. Pero ya se levantó dos veces. Así que bien, bien por Yahuil. Sí, muy bien. Porque te mostró que venía a pelear realmente. Otro con el castigo que él recibió hubiera echado para atrás. Ahora, una cosa importante. Ya el colombiano ya no está entrando al toma y daca de pie. Se fue al derribo luego, luego. O la caída. Claro, y porque vio que su Jiu Jitsu es muy superior al de Yahuil. Al de Yahuil. Entonces su estrategia va a ser ir al piso. Y le está metiendo codazos. Cuidado, no puede ofrecer la cara a Yahuil. Y ahora ya entra en dos, tres ocasiones. La sigue pegando. El Gran O'Pan viene con todo. Tiene que defenderse Yahuil. A como pueda. Le están metiendo golpes de martillo. Y termina por levantarse. Yahuil está arriba. Y termina por pegarle patadas laterales. Y ve la actitud que tiene. Respira por la boca. Pero están recibiendo los dos castigos. Es cierto, ya perdió el primero. Pero mientras tenga la once en la mano. ¡La puede sacar mi Pedro! Y está sorprendido el colombiano diciendo. ¿Qué me han traído acá? ¡Cómo me has aguantado muchacho! ¡Cómo me has aguantado! La pelea está muy divertida por este lado. Y es una sorpresa para todos por parte de Yahuil que dijo. Vengo a entregarlo todo. Y quiero decirte algo. Si aprende más, si trabaja más en el gimnasio. Puede tener mejores resultados. Porque puede voltear la tortilla con una buena pelea. Sin duda. Muy interesante. Y reitero. Va a prender del corte del peso. Va a prender de la distancia. Todo eso se empieza a ver ahorita. Me preocupa que está con las manos demasiado abajo. Cansado. Suelta la patada. Por eso me preocupa. Y del otro lado igualmente me preocupa. Igual. También está cansado. Pero sin duda trae con queso las quesadillas. Como decimos en México. Bueno, se le estaba saliendo hace rato algo. Que no se quisiera el queso. Pero lo que se cierra. ¡Uy! Karate puro. Una Yoko Beri ahí. ¡Bum! En la mandíbula. Y Mawachi viene. A Yoko Beri lo puso Beri. Venga, venga, venga. Y que ya vimos. Bueno, está adelante las tarjetas. El colombiano que está cansadísimo. Quiero decir. Y sabes que también está asustado. Se llevó un golpe que no pensó que le iba a costar. Y la verdad es que necesitan. Están en ese proceso. Debutando. Se cansaron. El primero que fue bastante agotador. Están tratando de recuperar. Suelta lo suyo. Alguno de ellos va a tener que meter una mano importante. O Yagüe. O el caso de Johan Rodríguez. El colombiano. Como que con las manos todavía abajo. Termina por meter barrida. Vean, parece que se desvaya cada golpe que lanza. Ataca. Se esconde el colombiano. Esto le puede dar a Yagüe algo. Que meta con las manos. Mete rodillazo. Terminan por levantarlo en una, en dos ocasiones. Toda la nariz la tiene enrojecida Lindsey. A mi me encanta, me encanta lo de Yagüe. De verdad un corazón. Tira bonito las manos. Para hacer su primera pelea profesional. De verdad. A mi me gusta lo que trae. Trae, como tu dijiste Pedro. Si se entrenara correctamente en el gimnasio. Creo que pudiera hasta dedicarse a esto. No, y quiero decirte algo. La pegada del colombiano. Ya el mexicano no siente el respeto por la pegada del colombiano. Porque está muy cansado. Y sin embargo, la pegada favorece en este caso a Yagüe. Y por eso el colombiano, este, el Samurai está tratando de buscar. Claro, la pelea ras de lona. Tratando de acortar la distancia. Porque no le conviene el tu por tu. Y ahí lo vemos que lo lleva al suelo. Y quiero decirte. Aquí pueden. Si. Ataca. Tiene la mano atrapada. Ya atrapada. Se la pueden parar. Están entrando los golpes. Se mueve Yagüe. Y escuchó justamente que no está allá. Ya la pararon. Se acabó esto. Se acabó esto. Y hasta la Ana Vélez terminó justamente en el piso. Y se la pararon al mexicano. No, pero ¿qué le pasa? La victoria de Johan Rodríguez. Respeto. No, no. Respeto. Le pido respeto al colombiano que lo burló. Muy, muy, muy. ¿Qué hizo Lins? Si yo no alcancé a ver. ¿Qué hizo? Pues lo mofó. Como diciendo... No, no. Bueno, pues penosamente se la han parado Yagüe Méndez que queda batido en sangre. Un gran ampound de teniéndole una mano termina por generar la resolución y una Ana Vélez que terminó tendido en la lona. Así que interesante, ¿verdad? Vamos a regresar para comentar Gabriel Soto, Pedro Moreno, Lindsey Cacinelli y su servidor Carlos Aguilar. Una pelea interesante. En la última parte nos confundió un poco el momento porque parecía que Yagüe tenía para algo más y parece que Ana Vélez se adelanta de tenerlo. Quizá lo hace con la intención de protegerlo porque lo veía lastimado. Quiero decirte, se notó la escuela por parte del colombiano que tiene más herramientas para trabajar las artes marciales mixtas. Pero hay algo que, como dice Lindsey, que no se puede entrenar y es el corazón. Y eso lo traía también el mexicano. Traía un corazón grandísimo, como buen guerrero, como el de los mexicanos. Y se fue para enfrente. Hay que aplaudirlo porque a los 34 años hace su debut como profesional. Sin un entrenamiento... De regreso en Combate Global. Ahora sí, escuchemos el anuncio oficial. Después del duelo entre Rodríguez y Yagüe Méndez, que hizo su debut. El tiempo oficial. Cuatro minutos y seis segundos del round número dos. The official time. Four minutes and six seconds of round number two. And the winner by technical knockout. El ganador por knockout técnico. ¡Johan Rodríguez! ¡Vámonos, campana, campana! En la jaula de Combate Global. No dejaron de saltar desde la presentación. ¿Saben lo que implica estar calientes al 100% en el estado físico? Ataca Juaneda. Lanza justamente a la derecha. Larga de brazos. Intenta la primera patada a Lucero Acosta. La loba va a tratar de ser intensa. Por lo pronto, la finta a buscar tiempo y distancia para tratar de meterse. Intenta ahora. El boxeo está ahora práctico. Ataca la loba. Entró sabroso. Entró bonito. Es la primera que hizo. Ya contactó. Te escucho. Miquel, cuéntanos qué estás viendo. Estoy viendo a dos grandes mujeres. No quiero ni hablar fuerte porque siento que las voy a desconcentrar. Las veo completamente concentradas. Metidas. Metidas en lo suyo. Y eso, no sabes cómo me encanta ver esto. Y está sintiendo la tensión y la adrenalina. Atacó la loba. ¡Sotó justamente a la derecha, Pedro! Hoy el boxeo precioso por parte de la loba que llevaba tiempo fuera de la jaula y sin embargo sigue enfocada en cortar esa distancia con su boxeo que está teniendo mejor desenvolvimiento dentro de arriba del mat. Este perrón azul, ojo con la española. Que ella quiere llevarse la pelea al suelo. Ahí está. Y la loba dijo, no importa si me va a traer al suelo. Yo he trabajado mucho las sumisiones y la tiene encajada con una guillotina de pie. Y la puede terminar. La puede terminar. Y la está levantando. Me parece que se está agarrando la Juaneda que también busca la pierna para tratar de quitárselo. Los golpes también. La durmió. La durmió de una manera brutal. Espectacular. Esto ya se acabó. Ahí están los salditos de la loba, la loba, la loba, la loba. Milín se le acaba de sacar la loba. Qué barbaridad. Cómo ha crecido. Cómo la vemos. Una mujer que realmente, como lo decimos al comienzo, tiene un estilo propio. Otra pelea la ganó en el intercambio. Esta agarró y en la sumisión. ¡A dormir mamá! Aguase, porque trae una adrenalina enorme que no nos voltea a ver porque nos sacaba la loba a todos. Y ya se veía Kate saliéndole los comillos. Estoy sin palabras. No, no. No lo puedo creer. Lo que acaba de pasar. Tú dijiste, esto es una escena de telenovela. No, 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 no. Nos quedamos pero mal. La telenovela no sabemos nada. La durmió parada. Ahí está la repetición. La durmió parada. Sí. Marcos Pérez se da cuenta, Kate. Y mira nada más. Y cómo. Qué fuerza que tiene la loba. Oh, Dios mío. Increíble, espectacular, sensacional. Qué fuerza. Y sabes qué, lo que yo digo. Quedó colgada, mira nada más. Que la última presentación de la loba la vimos intercambiar de una manera tan fuerte. Y que en esta ocasión, fíjate, se fue a la sumisión. Es decir, está creciendo en todos los aspectos de la pelea. Enfocada, salió enfocada al 100% para definir esto. Qué gran trabajo de la loba, eh. Y es una guillotina de pie que termina de esta manera, como mismo pasó con Jon Jones, con Liotto Machida, que lo terminó y lo derribó de una manera espectacular por el campeonato del mundo. Necesitamos una pelea extra. Vámonos tú, Pedro contra Gabriel. Vamos, vámonos. Nos las inventamos ahorita, lo paramos a los dos. Ahí está la loba. Mejor tú y yo, Lynch. Ándale. Ándale, ándale. Sí. Ay, Dios mío, ya me sacaron. Si no, la actúas bien, nada más. Para que no me dejes mal. Yo me duermo rapidito. En lo que me toque, me duermo. Bueno, vamos a hacer una pausa. Regresamos con más. ¿Dónde? Aquí, en Combate Global a través de Unimas. Bueno, estamos de vuelta justamente a través de Combate Global. Vendrá ya el anuncio oficial. Mi Pedro, sigo anonadado en shock después de lo que ha hecho la loba. Y ahí vemos a Marcos, que le va a levantar la mano y vamos a escuchar la voz oficial por parte de la Emperatriz. El anuncio. El anuncio. 1 minuto y 24 segundos del round número uno. El tiempo oficial. Un minuto y 24 segundos del round número uno. Y el ganador, por la forma de sumisión, la ganadora por sumisión, Lucero Acosta. La Loba, la Loba, la Loba, la Loba.